Totalmente falso nosotros, o sea, no dudo que exista, es un gran jugador, como no solo él, como varios, pero hoy en día no hay ninguna pregunta, ni oferta, ni mucho menos. Sebastián está muy contento aquí, así no lo ha externado, él se quiere quedar aquí mucho tiempo, entonces hoy es jugador de Tigres sin posibilidades de salir. Mauricio, preguntarte en el sentido de que, bueno, ahorita le comenta Toño que están completos en ambos planteles, ¿no hay, digamos, la incertidumbre o el peligro de que alguien venga y de último momento les quita a un jugador? ¿Han tenido acercamientos por alguien? Hablaba en su momento que, por ejemplo, Cruz Azul estaba interesado en Sebastián Córdoba. ¿La gente en ese sentido se puede quedar también tranquila de que están completos y así van a arrancar la competencia? Sí, por supuesto, creo que lo que mencionas, mientras el mercado de paz esté abierto, todo puede pasar. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y, por supuesto, siempre existe esa posibilidad, pero te puedo decir que la gente que se quede tranquila porque nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos, muy satisfechos y creo que también los jugadores, y así no lo han externado, los jugadores quieren estar aquí, quieren continuar.